Beneficios del chocolate amargo. Previene la hipertensión arterial. Ayuda a fortalecer el corazón. Mejora la función cerebral y reduce el riesgo de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Previene accidentes cerebrovasculares. Disminuye la formación de placas de grasa en las arterias y mejora la circulación sanguínea. Mejora la apariencia de la piel y la protege de los rayos UV. Previene la diabetes y ayuda a reducir el colesterol malo. Mejora el estado de ánimo y aporta antioxidantes. Aporta vitamina B1, B2, B6, B3, vitamina A, vitamina E, ácido fólico, fósforo, magnesio, hierro, potasio, calcio, zinc, cobre y manganeso. Por último, es importante recalcar que para obtener estos beneficios, el chocolate debe tener mínimo 70% de cacao y sin azúcar añadida. Si te gustó este video, dame un like, suscribe y comparte.